Gracias. 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 La Comisión Europea ha publicado en relación al informe sobre España 2016 y del que se ha hecho eco la EAPN, por ejemplo. Se trata de un examen relativo a la prevención y a la corrección de desequilibrio macroeconómico. En este informe se dice que España se encuentra entre los países con el nivel más elevado de desigualdad y es el país donde más aumento está durante la crisis, impulsada principalmente por el desempleo y la polarización de los ingresos entre las personas ocupadas. En España los regímenes de renta mínima siguen siendo una serie de programas desconectados entre sí con grandes disparidades regionales. En algunas comunidades, incluida Murcia, la rápida retirada de las prestaciones cuando se encuentra cualquier tipo de trabajo, junto con la lentitud del procedimiento para poder recibir prestaciones, dificulta la reinserción de los beneficiarios en el mercado laboral. ¿Cómo quieren ustedes que quienes no tienen nada, ni empleo ni prestación, o quienes han luchado cada día para salir a flote, para mantener calientes sus hogares o abiertos sus negocios, puedan revertir poco a poco la situación que les ha llevado a exclusión sin recibir a tiempo el soporte público al que tienen derecho? En una sociedad sana debería ser excepcional, se ha convertido por morde unas decisiones políticas a nuestro juicio equivocadas y a todas luces injustas en el día a día de muchas personas de esta región. Créanme, señorías, que esta situación de emergencia no es una invención de esta diputada ni de nuestro grupo parlamentario. No podemos cerrar los ojos a la realidad social de miles de murcianos y murcianas. ¿Qué objetivos tiene la propuesta legislativa? Paliar los efectos de las políticas restrictivas de austeridad y de contención del gasto llevadas hasta el momento y dar cobertura a necesidades crecientes de carácter social en segmentos de población especialmente vulnerables. Generar mecanismos eficaces y evaluables que permitan agilizar la tramitación de estos procedimientos administrativos calificados de emergencia. Dotar de recursos humanos suficientes para la gestión y tramitación de los procedimientos de emergencia ciudadana. Atender las necesidades básicas de personas, familias y colectivos susceptibles de especial protección, como es el caso de personas menores, mayores y las que se encuentran en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. Vamos a poner ejemplos concretos de la región de Murcia. Renta básica e inserción. Actualmente el IMAS cuenta con un plazo para resolver de dos meses. Plazo que no han estado cumpliendo en épocas anteriores y ha provocado una auténtica emergencia social en la población. Becas de comedor. Muchas familias tienen que esperar meses para saber si tienen o no derecho estas becas. Desde los colegios en ocasiones se hacen malabares para cubrir a las familias que creen que van a poder ser becadas. ¿No creen ustedes que el derecho a una educación universal y de calidad se ve vulnerado por estas desigualdades sociales en nuestros centros públicos? Plazas de residencia. En el caso de las personas mayores solo se conceden por medio del sistema de dependencia. Están tardando un año en adjudicar plazas. Este plazo es variable, puesto que la comunidad autónoma tiene un número de plazas cerradas y estas quedan libres por defunción o por renuncia. O, como hemos conocido recientemente, como es el caso de CUT, en el que está en riesgo la residencia de mayores de cerrarse o, lo que es peor, de ser privatizada. No se pueden prever cuándo contarán con plazas. Las vacantes se van cubriendo por traslados entre residencias y otros centros y por las nuevas incorporaciones. Las personas mayores que no sean dependientes tienen vetado el acceso a una plaza en residencia. No se cumplen los tres meses de plazo administrativo y, si no son personas con grado de independencia 2 o 3 reconocido, la solicitud queda en el limbo. En el caso de las plazas para personas con discapacidad, la concesión de plazas para enfermedad mental u otro tipo de discapacidad funciona aún peor que lo que hemos descrito. En el caso de plazas para personas en situación de exclusión, el tiempo de resolución es más alto que el legal. Existe una absoluta falta de transparencia en la gestión de estas plazas. No se sabe el número de plazas reales con las que cuenta la comunidad autónoma. En relación a la dependencia, el Partido Popular ha tenido una década para implementar la ley de una forma adecuada y, sin embargo, se ha dedicado a gobernar a golpe de decreto mermando los derechos de los beneficiarios. Los datos ofrecidos por la comunidad autónoma no ofrecen coherencia. Estamos ante una actitud de jadez bochornosa, la de un Gobierno regional que no muestra actitud de enmendar los errores en los diez años que ha tenido para ello. En concreto, y siguiendo con dependencia, el servicio de ayuda a domicilio por dependencia solo existe en tres municipios de la región. En el 2015, las resoluciones de las solicitudes de prestación económica para cuidados en el entorno familiar correspondían a solicitudes del 2013. Estaban dentro de la legalidad porque ustedes regularon los plazos de 24 meses más los seis meses ordinarios. ¿Creen ustedes que estos plazos son dignos? Grado de discapacidad. Están tardando en citar a la gente al menos seis meses cuando el plazo de resolución es de tres. Ayudas de alquiler. La Administración tarda en resolver al menos seis meses y estamos hablando de gente con bajos ingresos que no puede hacer frente al alquiler de sus viviendas. Pongo un ejemplo de los muchos en este sentido. Hace pocos meses tuvimos conocimiento de la denegación de la ayuda a una usuaria porque no cobraba más de tres mil y pico euros al año. Es decir, por pobre no tiene derecho a ningún tipo de ayuda de alquiler. No hay otra ayuda que haga frente a este sinsentido y encima ustedes resuelven tarde. Pensiones no contributivas. El plazo de resolución legal es de tres meses y lo están haciendo en mucho más. En definitiva, señorías, el panorama regional es desolador. El desmantelamiento de los servicios sociales de la región de Murcia hay que unir la tardanza en resolver lo que por ley debería ser una urgente prioridad. La emergencia ciudadana, primero, señorías. Las atenciones protocolarias, las dietas, las prebendas de altos cargos y miembros del Gobierno, después. Primero la gente, señorías. Primero las personas. ¿Qué medidas propone la ley? Acortar los plazos de tramitación a la mitad, como ya permite la ley 3092, que con su reforma en el artículo 96 establece una tramitación simplificada de un mes. Establecer la cobertura prioritaria de los puestos de trabajo donde se tramiten estos procedimientos. Priorizar el pago. Esto quiere decir que se sitúen en la cúspide de los pagos de las Administraciones, muy especialmente delante de los gastos de protocolo de publicidad o dietas de altos cargos. ¿Qué procedimientos queremos declarar de emergencia ciudadana hoy, con su voto favorable? Todos los relativos al anexo que se incluyen en la ley, que por citar algunos, aparte de la renta básica de inserción, estarían las pensiones no contributivas, las plazas de residencia, las ayudas a la dependencia y discapacidad, las plazas de residencia para mayores, los centros de día, ayudas económicas de protección integral contra la violencia de género, ayudas para prevenir la drogodependencia, plazas de residencia sociosanitarias, ayudas para transporte escolar, becas comedor, etcétera, etcétera, etcétera. A parte de todas aquellas reconocidas como tales por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y aquellas otras que así sean declaradas por el Consejo de Gobierno. En definitiva, señorías, hoy estamos hablando aquí del derecho fundamental al mínimo vital. Aquel derecho reconocido de manera reiterada desde el año 1992 por la jurisprudencia de la Corte Alemana, la cual lo reconoce como un derecho que deriva de los principios del Estado social de derecho, dignidad humana y solidaridad, en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y la igualdad. Con esta ley no hacemos sino recordarles las obligaciones contraídas por el ordenamiento jurídico, por la propia Constitución española, en su artículo 15, en el cual se reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral, por el propio Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que en su artículo 9.2 establece que hay que velar y garantizar el adecuado ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de cuanto residen en la región. A la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconoce a la ciudadanía el derecho a un apoyo social para combatir la exclusión social y la pobreza, con el fin de garantizarles una existencia digna. Hay que reconocer también estos derechos en el artículo 137 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que configura expresamente la lucha contra la exclusión social como uno de los ámbitos de actuación de la Unión Europea. También la recomendación del Consejo Europeo de Lisboa, del 92, que insta a los Estados a reconocer a la persona un derecho fundamental a obtener recursos y prestaciones suficientemente garantizados. Señorías, para hacer efectivos todos estos derechos que el derecho al ordenamiento jurídico a nivel estatal, europeo e internacional nos exige, se han hecho efectivamente una serie de procedimientos en la comunidad autónoma, pero que muchos de ellos han ido desapareciendo y los que han quedado llegan escasamente y tarde. Estos procedimientos han resultado en la práctica insuficientes, han sufrido grandes retrasos en su tramitación, adolecen de fondos para hacer frente a los pagos de las solicitudes, siendo los casos más sangrantes la renta básica o los retrasos en la valoración y el pago de prestaciones de la ley de dependencia. Podríamos resumir la situación actual en una frase, al pobre ni agua, ni luz, ni techo, al dependiente sin cuidados, al excluido sin dignidad. Nos merecemos otra Murcia, señorías, porque nos merecemos a las personas que habitan en ella. Por todo lo anterior, no entenderíamos, nadie entendería, nadie lo que nos está viendo aquí ahora mismo en directo por esa cámara ni nadie de los que están sentados en el público. No entenderían que la enmienda a la totalidad que el Partido Popular ha presentado como no ha lugar a deliberar sea realmente verdad. No podemos lanzar el mensaje, señoría, que todo lo que aquí se ha expuesto y la situación de la región de Murcia no tenga derecho a deliberar. Señorías, la emergencia social es un tema que ni siquiera creen necesario tomar en consideración. Planténselo. Señorías, se han presentado enmiendas al articulado, debatámoslas, hablemos, mejoremos la propuesta en lo que sea mejorable, pero no fallemos a la gente de la que no olvidemos, hermana, el poder que aquí pretendemos ejercer. Somos representantes y para ejercer con dignidad dicha función, empecemos por permitir que nuestros representados vivan dignamente. Seamos dignos nosotros también, señorías, no una región sin su gente. Es el único mensaje que puedo decirles y espero realmente que voten a favor de esta propuesta de ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Jiménez Casalduero. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 46-94, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Molina López. Buenos días, señorías. Bienvenida también y saludos al público que hoy nos acompaña. La proposición presentada por el Grupo Podemos es una iniciativa a nivel estatal que empieza, primero, por no discriminar la legislación o los textos normativos vigentes en cada una de las comunidades autónomas. Así, cuando se anunció que se iba a presentar esta iniciativa en todos los parlamentos autonómicos, chocaba, ¿no?, que aquí se comenta que la comunidad autónoma es una de… donde los índices de pobreza son mayores y lo mismo dicen en Castilla-La Mancha. Ni siquiera logran… están ustedes de acuerdo en determinadas cuestiones a la hora de la presentación. Y vamos a entrar en el contenido. Esta ley, cuyo objeto es establecer un nuevo procedimiento, el de emergencia ciudadana, para tratar de agilizar, supuestamente, o fundamentalmente, el pago de ayudas sociales. Básicamente, y darles una especial prioridad. Esa finalidad se puede alcanzar con otros mecanismos que ya existen en la normativa regional y, además, sin incrementar gasto. Porque, claro, todas las iniciativas que aquí muchas veces se presentan por parte de los grupos de la oposición están muy bien, pero siempre se les olvida la parte económica. Siempre se les olvida decir en su defensa qué es lo que les costaría a los ciudadanos de la región de Murcia. En el artículo 1.2, objeto y ámbito de aplicación, el objeto, desde luego, es regular la declaración de determinados procedimientos como procedimientos de emergencia ciudadana. Que, según la propuesta que hace el Grupo Podemos, son aquellos procedimientos gestionados por la Administración de la región de Murcia y sus entidades instrumentales destinados a garantizar a las personas más vulnerables los recursos económicos y los recursos sociales mínimos para la convivencia en condiciones de dignidad y de igualdad. Y dichos procedimientos se recogen en un anexo donde, de verdad, si ustedes se lo leen, no hay ningún procedimiento en sentido estricto. No hay ningún procedimiento. Son servicios. Y contempla que los presupuestos generales de la comunidad autónoma sean los que califiquen o contemplen otros procedimientos, que no sabemos los que son, permitiendo al Consejo de Gobierno la declaración, como digo, de otros procedimientos de emergencia ciudadana. Con lo cual, bueno, la indefinición es obvia. Pero es que, a la misma vez, impide al Consejo de Gobierno ejercer las potestades a las que se le habilita por el Estatuto de Autonomía y por la Ley 6.004, de 28 de diciembre, porque limita el ejercicio de su iniciativa reglamentaria. Y leo textualmente. El Consejo de Gobierno podrá declarar la emergencia ciudadana en aquellos procedimientos que regule a través de las correspondientes normas reglamentarias, pero en ningún caso podrá eliminar los incluidos en el anexo 1 de la presente ley. Señorías, esa limitación vulnera lo que se establece en el artículo 52 de la Ley 6.004, de 28 de diciembre, donde, por dicho artículo, la titularidad de la potestad reglamentaria corresponde al Consejo de Gobierno en materias no reservadas por el Estatuto de Autonomía a las competencias de la Asamblea Regional. Solo el Estatuto de Autonomía puede establecer límites a la potestad reglamentaria del Consejo de Gobierno. Con lo cual, pues bueno, nos interesa mucho crear normativas y la que tenemos y está sentada, pues nos la vamos saltando. En cuanto al artículo 3 de tramitación de urgencia, se pretende que se apliquen a todos los procedimientos declarados de emergencia ciudadana la tramitación de urgencia. Esa tramitación de urgencia, y ustedes lo saben, está prevista en el artículo 50 de la Ley 30.00.1992. Es decir, que antes de que Podemos estuviera presentando iniciativas relacionadas con la supuesta defensa de las situaciones que ellos entienden que son de emergencia social, estamos hablando del año 1992, en la región de Murcia se hacían cosas, se hacían cosas, y se hacían cosas relacionadas con la política social. Tramitación, como digo, que ya está prevista. Y se trata de un precepto de carácter básico. No es necesario que una nueva ley venga a establecer la tramitación urgente. No es necesario. Además, la posibilidad que recoge el artículo 50 debe de ser utilizada con carácter excepcional. Es la propia garantía que implica ese precepto. Que se debe aplicar, como digo, en cada caso concreto, si existen razones de interés público y no puede utilizarse con carácter generalizado. Además, la Ley 39 del 2015, de procedimiento administrativo común, que entrará en vigor el próximo 2 de octubre de este año, y que derogaba la del 1992, recoge en su artículo 96 el cambio de la tramitación de urgencia por la tramitación simplificada. Esto está aprobado recientemente en el procedimiento administrativo común. Dice así, cuando razones de interés público o la falta de complejidad de procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones públicas podrán acordar de oficio o a solicitud del interesado la tramitación simplificada del procedimiento. Y añade que en cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podría acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria. Entonces, se declara la tramitación simplificada y ese mecanismo, repito, está ya previsto en la actual y en la futura Ley de Procedimiento Administrativo. Y ustedes querrán ponerle otro nombre y pensamos que es algo nuevo, pero no lo es tanto. No se puede hacer, además de ese artículo, un uso generalizado en la práctica porque se usa cuando la Administración regional comprueba que concurren circunstancias de emergencia social que aconsejan o obligan a la declaración de urgencia del procedimiento. En el artículo 4, cuando ustedes hablan de la provisión de medios materiales y económicos, como decía al principio, el presupuesto o la memoria económica a ustedes siempre se le olvidan y se le olvida decir qué le costaría a los ciudadanos y de dónde se sacaría ese dinero que hace falta. Creemos que no es necesaria esa provisión de medios materiales y económicos porque ya se han hecho por la Administración actuaciones encaminadas a la provisión de medios personales en aquellos servicios declarados esenciales. Y ustedes lo saben. No procedimientos, vuelvo a repetir, servicios, mediante los mecanismos de reorganización de la propia comunidad autónoma de la región de Murcia. En el artículo 5 hablan ustedes de las limitaciones de modificaciones presupuestarias. Y aquí hay que decir que los presupuestos generales son la expresión de las obligaciones que pone la Administración pública. Y ustedes saben que los presupuestos no dejan de ser una previsión de los gastos obligatorios porque hay que contemplarlos cosa que a ustedes siempre se les olvida y es prácticamente imposible determinar cuantías y necesidades de manera exacta. Por ello, la propia legislación prevé adaptaciones a las circunstancias de cada momento. Se pueden hacer créditos extraordinarios, suplementos de crédito, generaciones de crédito, ampliaciones, transferencias. Modificar un presupuesto dentro de los límites legales no es un incumplimiento del presupuesto porque está previsto en la propia legislación. Y esas modificaciones, muchas veces, como criticaba la señora Casalero, se debe a los cambios en las necesidades previstas que vienen contempladas, a nuevas necesidades previstas que es necesario o imprevistas que es necesario atender. Por lo tanto, es lógico que se regulen procedimientos que permitan alterar los límites establecidos. Son un sistema reglado las alteraciones presupuestarias que permiten dar cierta flexibilidad a la ejecución de los presupuestos ante las necesidades que se planteen. Por lo tanto, esa limitación que ustedes ponen con carácter general de las modificaciones presupuestarias no parece la adecuada si realmente queremos satisfacer situaciones de emergencia. Porque se puede dar el caso de que se diera, por ejemplo, un superávit en determinadas partidas que se quieran limitar y no pudieran modificarse. Se puede dar el caso. Para transmitir a otros donde exista déficit o necesidad de cubrir. En cuanto al artículo 6, que hace referencia al régimen de ordenación de pagos de los procedimientos de emergencia ciudadana, consideramos desde el Grupo Parlamentario Popular que es innecesario porque la Administración regional ya dispone de un plan de ordenación de pagos que contempla los criterios para las ordenaciones de pago y prioriza las más urgentes e importantes, como creo que pasa en cualquier presupuesto de cualquier Administración, sin necesidad de que esa previsión esté en una norma de rango legal. Por otro lado, si se aplica la urgencia de pago de forma indiscriminada, puede afectar a otras partidas del propio presupuesto y restringir injustificadamente la adecuada ejecución del mismo, del propio presupuesto que además aprobamos aquí, en la Asamblea Regional. En cuanto, vuelvo a repetir y quiero llamarle la atención especialmente, porque lo he dicho ya a lo largo de la intervención, en los anexos, cuando ustedes hablan de procedimientos de emergencia ciudadana, realmente no son procedimientos, son servicios. En el apartado 2 y 4, si ustedes lo miran, son los servicios que conforman el catálogo de servicios del sistema de la dependencia y además con un gran desconocimiento y es así, por parte de los proponentes, desconocen que para todos esos servicios, los de la dependencia, existe un único procedimiento. Esta propuesta, como digo, se limita a tratar fundamentalmente aspectos procedimentales y pensamos que los artículos del texto, además de no ayudar a agilizar esos procedimientos, limitarán las posibilidades administrativas para atender casos urgentes, porque pretender imponer condiciones especiales a funciones que ya existen pueden dificultar su aplicación en aspectos esenciales y previstos en la propia legislación. Su propuesta, además, supone el uso indebido de una norma con rango de ley para regular medidas que pueden abordarse como así se hace por sus características, tienen naturaleza de actos administrativos y se pueden abordar mediante decretos, mediante órdenes y mediante acuerdos del Consejo de Gobierno. Además, implica una suplantación de la función ejecutiva del Gobierno y se vulneran otras leyes de carácter básico como la Ley 30 de 1992 que se va a modificar y también la Ley de 28 de diciembre al limitar el ejercicio de la potestad reglamentaria. Y, además, una cosa muy importante, esta proposición de ley se olvida de los ayuntamientos y mancomunidades de municipios para reducir el riesgo de exclusión, cuando son precisamente los ayuntamientos, las corporaciones locales, la puerta de entrada y los mayores conocedores de las situaciones de emergencia y de las situaciones particulares a través de los propios servicios sociales que existen en cada uno de los ayuntamientos. Como digo, los servicios de atención primaria son esa puerta de acceso y la propuesta que debatimos se reduce en la práctica a la comunidad autónoma de la región de Murcia a la aplicación de las medidas de emergencia. Cuando se ha demostrado y quiero poner ejemplo porque, claro, aquí parece que, bueno, con el grupo parlamentario Podemos o con la presencia de Podemos en las administraciones es cuando se empiezan a hacer políticas sociales y no es así. En esta comunidad se lleva mucho tiempo con la alternancia de los gobiernos y en su momento con el Partido Socialista y quiero resaltar aquí especialmente por el Partido Popular de hacer evidentemente las cosas distintas. Las cosas distintas quieren decir quiere decir el no crear clientelismos sociales. Las cosas distintas quiere decir montar comisiones en el tema de los desahucios, mire usted, hay ayuntamientos que llevan mucho tiempo, ayuntamientos, alcaldes, trabajando con sus vecinos ante las situaciones de necesidad. Ustedes desconocen que en muchos ayuntamientos hay comisiones antidesahucios. Les puedo poner ejemplos de los que conozco bien donde en dichas comisiones están, además de los representantes políticos, representantes sindicales, representantes de las entidades bancarias y donde se trabaja, pero desde hace tiempo, con el tema de las acciones en pago y de las soluciones que ustedes proponen y que ya están recogidas. Señorías, es innecesario esta ley porque ya viene contemplada y ustedes se están olvidando fundamentalmente y aquí en algunas ocasiones de las propias necesidades de los ayuntamientos. Escuchen ustedes o sepan ustedes lo que se está haciendo en nuestra región. Las políticas sociales no se han inventado desde el momento en el que ustedes han llegado a esta Cámara y, bueno, actuaciones que se plantean por parte de su grupo, podemos, algunas de ellas, algunas son un calco de las que inició el presidente Mariano Rajoy como el sí señor, sí señor, para una situación de crisis importante, no solo que afectaba a nuestro país, sino también a muchos ciudadanos europeos. Muchísimas gracias, señoría. Muchas gracias, señora Molina López. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cano Hernández. Señora presidenta, señorías, invitados al Pleno, buenos días a todos. Debatimos hoy la proposición de ley del Grupo Podemos sobre la regulación de procedimientos de emergencia ciudadana en la Administración de la Región de Murcia, proposición que se encuentra articulada dentro del planteamiento de una iniciativa nacional y presentada en los distintos parlamentos de las distintas autonomías españolas. De la lectura y el análisis de la misma es posible concluir que la intención que ha guiado su redacción responde a una sensibilidad y preocupación social que compartimos ampliamente. Señorías, no están solas en la persecución de esta finalidad. El azote de la crisis mundial, tsunami que también llegó a nuestro país, arrasó de un plumazo todos los sueños que, como en el cuento de la lechera, se habían asentado en España y, cómo no, también en Murcia. Nos pilló como nos pilló, endeudados hasta las cejas, con un tejido industrial debilitado por múltiples razones que no pasaré a enumerar. Muchas empresas cerraron, una agricultura olvidada por los delirios del ladrillo, un eterno potencial turístico que nunca llegó, con un derroche de recursos nunca conocido hasta la fecha, incluso ya en plena crisis, como vamos conociendo cada día. En fin, aquí estamos con la lechera rota. Las cifras de pobreza en nuestra región y el porcentaje de personas en riesgo de exclusión social es una de nuestras mayores vergüenzas y, sin duda, nuestro mayor reto. La brecha social que se ha abierto anda disparada y necesitamos de políticas que vayan mitigando tanta desigualdad e injusticia. En estos momentos de incertidumbre en el Gobierno de la Nación seguimos sin tener claro qué derroteros tomará el timón de este país, sin saber si seremos capaces todos de luchar y remar en la misma dirección. Y teniendo en cuenta que aquí, en nuestra tierra, el Gobierno del Partido Popular ha iniciado otra legislatura con la responsabilidad de Gobierno y con unas actuaciones en materia de políticas sociales autodeclaradas más sociales que nunca, porque eso sí ha empezado a no desviar dinero y partidas para otros menesteres que tenían en marcha. Ahora empiezan a dedicar ese dinero un poquito más a las políticas sociales y no desviarlo. ¿Qué es lo que han venido haciendo durante ya más de ocho años? Escasa revolución social, muy escasa, aunque rectificándose a sí mismos no es un mal principio, claro. Estamos en un nuevo tiempo en donde el consenso necesario no solo es lo deseable, sino la única opción que tenemos para poder sacar adelante las mejoras y reequilibrios en la política regional y también nacional que entre todos decidamos. El secretario regional del Partido Socialista Obrero Español en su sesión de investidura aludió al concepto aún doctrinal del ingreso mínimo vital, como se ha mencionado ya, entre otras muchas medidas sociales, como objetivo para una futura ley y desarrollo normativo que atendiera a las personas más necesitadas de nuestra sociedad. Y esto podría ser realidad en una semana. Empezar a debatir todo esto. La proposición de ley para la regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana en la región de Murcia, que viene hoy a su discusión, es un proyecto ambicioso, oportuno e interesante. No obstante, es necesario realizar al respecto algunas precisiones. En primer lugar, una iniciativa absolutamente transversal necesita siempre de una batería de referencias de posibles colisiones normativas en todos los niveles y rangos de la producción normativa en vigor. Resulta evidente que, en consecuencia, es preciso decidir al respecto cuál sería su eficacia derocatoria de una forma precisa y técnica. En segundo lugar, el proyecto que tenemos entre manos avanza a actuaciones en materia de función pública que, a nuestro juicio, obligarían a modificar la actual ley de la función pública y que posiblemente se desplace a aspectos básicos del modelo que nuestro partido tiene como objetivo. En tercer lugar, se constriñe la acción de gobierno, como ha dicho también la diputada del Partido Popular, hasta tal punto que le priva de un margen de maniobra mínimo que le permita desarrollar la discrecionalidad propia de la acción de gobernar y establece cautelas y obligaciones automáticas impropias a nuestro juicio del concepto de separación de poderes, tal y como aparece en la disposición adicional segunda o en el artículo 6 del régimen de ordenación de pagos de emergencia ciudadana. Amén del catálogo de procedimientos de emergencia ciudadana intocable por el Gobierno y solo modificable por una norma del mismo rango. Es una medida garantista que exige cuando menos un amplio consenso respecto de los supuestos que la norma pretende amparar. Por todas estas razones, señorías, el impulsor, creemos que el impulsor de esta iniciativa, el Grupo Podemos, podría instar la apertura de una ponencia en la que todos los grupos decidamos el mejor encaje para que este, su proyecto, compartido en la sensibilidad social, compartido en el corazón, tenga todas las garantías legales y económicas de llegar a ser una herramienta verdaderamente útil para los ciudadanos. Es preciso garantizar una lista de prioridades establecidas en su proposición de ley. Compartimos que el reparto de los recursos puede hacerse de otra manera y ese camino para determinar qué, cómo y cuándo es mejor, mucho mejor si lo transitamos con el mayor consenso, calma para decidir y con el máximo estudio y rigor para no engañar a la población con actuaciones, si me permiten, huecas, en tanto en cuanto no cuenten con el consenso de una mayoría y de una viabilidad económica que transforme una idea, maravillosa idea como esta, que perseguimos todos, o una intención en una realidad palpable. Los ciudadanos lo están esperando. Todo ello, sin olvidar que recientemente hemos aprobado en esta Cámara unos presupuestos que se han visto enmendados por medidas muy concretas desde los tres grupos de la oposición encaminadas a este mismo fin. Respecto de ayudas al empleo, recursos para las corporaciones locales para atender emergencias, señores del PP, me alegra oírles decir que los ayuntamientos son los que necesitan estas medidas porque han salido muy empobrecidos en su apoyo a todas estas medidas. O sea, que ojalá en ese ánimo esté devolver a los ayuntamientos los recursos que necesitan. Recursos para las corporaciones locales también aprobamos para atender medidas de emergencia. Ayuda a la inserción como medida esencial contemplada en la Ley de la Renta Básica de Inserción tan pobremente dotada por los presupuestos del Gobierno Popular para los ayuntamientos de nuestra región. La tarjeta solidaria también. Son muchas las enmiendas que entre los tres grupos hemos establecido en estos presupuestos precisamente para mitigar y luchar contra todo lo que queremos perseguir. A todo lo dicho, hay que sumar el limbo en el que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales que contempla el más enrevesado panorama organizativo y normativo para afrontar un proyecto como el que el Grupo Podemos propone. Hay que normalizar y hablar y discutir entre todos de todo esto y el Grupo Popular tiene mucho que decir en cuanto a esta Ley de Racionalización también. Ante todo, es necesario que una medida como la que se propone tenga un perfecto encaje en la nueva Ley de Servicios Sociales que actualmente se está elaborando. Es tal el erial normativo que tenemos en esta región en cuanto a servicios sociales que es necesario que se haga y se haga bien y de una manera coordinada y además contando con una amplia mayoría para que esto tenga la viabilidad que el asunto merece. Ante todo, es necesario que una medida como la que se propone tenga ese perfecto encaje en esa Ley de Servicios Sociales como estaba diciendo que actualmente se está elaborando y esperemos que esté aquí muy pronto. Por esta razón, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar esta iniciativa en la confianza de que esta Cámara haga los debidos encajes para no producir más problemas que soluciones. Para acabar, quiero pedir a todos los grupos políticos que en estos asuntos es preciso que actuemos con el mayor consenso y colaboración posible. Los ciudadanos de la región merecen nuestros esfuerzos y todos tenemos la obligación de estar a la altura de las necesidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Cano Hernández. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor Sánchez López. señora Presidenta, señorías, públicos asistentes, señores de la prensa, buenos días. Bueno, en primer lugar, y ya que lo ha traído usted, pues suscribo sus palabras como no podía ser de otra manera y las hago mías y las hago nuestras. Cuando usted ha dicho al hilo del desarrollo de sus miendas a la totalidad, literalmente, me ha parecido apuntar, modificar un presupuesto por parte del Ejecutivo no es incumplir el presupuesto. Los presupuestos son simples previsiones susceptibles de ser modificados por parte del Ejecutivo bajo el criterio de flexibilidad. En definitiva, son previsiones que bajo el criterio de flexibilidad el Ejecutivo puede modificar según criterio político. Entonces, ¿cómo es que cuando se les han modificado por vía de enmiendas veintiagún millones de cuatro mil, veinte millones, han puesto ustedes el grito en el cielo y parece que la oposición va a poner la comunidad autónoma a patas arriba? Si lo pueden ustedes modificar a su antojo según criterio de conveniencia política y si solo son previsiones. Si solo son previsiones y el Ejecutivo los puede modificar bajo el criterio de la flexibilidad, ¿cómo andan ustedes engañando sistemáticamente a los vecinos de la región de Murcia y amenazándoles con despidos por las enmiendas a los presupuestos? Faltando claramente a la verdad y creando ciertamente alarma social. Pero usted acaba de reconocer aquí en ningún otro lugar sino en sede parlamentaria, en la sede de la soberanía regional que son previsiones susceptibles de ser modificadas por el Ejecutivo a su antojo, diría yo. Y luego nos venden ustedes y nos intentan tirar a los colectivos la famosa red clientelar que ustedes han hecho durante veinte años en contra de la oposición, mintiendo, revirtiendo, creando alarma social porque se han enmendado unos presupuestos después de veinte años que ustedes han pasado el auténtico y absoluto rodillo. O sea, creando alarma social, engañando y manipulando. Por cierto, se han modificado los presupuestos, se han enmendado para mejorar. Pero en cualquier caso, si ustedes creen que la modificación ha sido errónea y que van a tener que despedir a no sé cuántos miles de personas, como usted ha dicho, como usted ha dicho, el presupuesto es simplemente una previsión susceptible de ser modificado por el Ejecutivo. Totalmente de acuerdo con usted. Además, lo entrecomillo, voy a cogerlo en el diario de sesiones y lo vamos a apuntar en letras mayúsculas para cuando alguien nos diga que estamos llevando a la ruina a la comunidad autónoma a la región de Murcia, cosa que han hecho ustedes en los últimos veinte años, manifestarle que no es así. Sería el Ejecutivo en cualquier caso porque las enmiendas mejoran y si alguna entendieran que no mejora, es susceptible de ser modificada porque, como usted ha dicho, es una previsión. Al hilo de ahí, entrando en la cuestión que nos ocupa, bueno, pues, esto está en el acuerdo, en el espíritu del acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Un plan de emergencia social, decía literalmente ayer en la tribuna de las Cortes Albert Rivera, que daría prioridad a la lucha contra la pobreza y la exclusividad. Aquí en Murcia no en vano, Ciudadanos ha dictado la tarjeta solidaria, ha defendido mi compañero Juanjo Molina con muy buen acierto y atino y que va a ser una realidad si ustedes, en virtud de esa previsión que entienden y que así es el presupuesto, lo ejecutan como es debido y no se lo saltan a la torera como podrían hacer, como usted mismo ha dicho. Si hacen eso y lo ejecutan tal y como se ha aprobado los presupuestos, esto sería una realidad, con lo cual Ciudadanos está absolutamente en este camino. Es cierto que las medidas que se pretenden a garantizar a través de esta ley son aquellas que deberían adoptarse a nivel ejecutivo o incluso a nivel puramente administrativo, pero es que, señorías, en los últimos años lo cierto, la realidad es que no se han adoptado por el Gobierno, generando situaciones verdaderamente dramáticas. hemos asistido atónitos en el caso de la dependencia, por ejemplo, como innumerables expedientes no se han tramitado o como las prestaciones no han sido abanadas. En definitiva, como el Gobierno del Partido Popular ha dejado abandonada su suerte a aquellos que peor lo estaban pasando y que más lo necesitaban. Desgraciadamente, este, señorías, no es el único ámbito donde el Ejecutivo ha hecho dejación de funciones. En otras ocasiones, cuando ha ejercido su función, lo ha hecho para recortar y limitar las prestaciones a las capas sociales más desfavorecidas. Es cierto que hemos vivido una crisis que no se ha afectado a todos, pero a unos más que a otros, señorías. Golpear con políticas restrictivas a aquellos que menos recursos tienen genera situaciones realmente dramáticas, situaciones que nos deben o nos deberían avergonzar a todos, situaciones que un país como España y una región como la de Murcia no se puede ni se debe permitir. Si ustedes, señores del Partido Popular, partido que ha gobernado con mayorías absolutas hubieran cumplido con sus obligaciones de velar por el estricto cumplimiento de las leyes, fíjense, velar por el estricto cumplimiento de las leyes, qué bien suena, qué bien suena, y por el bienestar de todos los murcianos, también suena muy bien, estas situaciones vergonzantes no se habrían producido y ahora no estaríamos debatiendo una ley de emergencia social que permítanme a mi juicio que la catalogue o la califique como la ley de la vergüenza. Que el legislativo tenga que elaborar esta norma que obligue al ejecutivo a atender sus obligaciones para con las personas más desfavorecidas, debería sacar los colores a más de uno. Señorías, con esta ley lo que se pretende es acortar los plazos de tramitación de los procedimientos, garantizar las dotaciones de medios materiales y económicos para el pago de prestaciones, impedir la transferencia de créditos presupuestarios que disminuyan la dotación en esta materia y, en definitiva, garantizar que el Gobierno cumpla con sus obligaciones, con los sectores más sensibles y lo haga de forma inmediata, sin dilatar los procedimientos, condiciones absolutamente necesarias en este tipo de situaciones que para los ciudadanos no admite espera. Efectivamente, ¿qué es susceptible de mejora? Por supuesto que es susceptible de mejora. Para eso está el trámite de las enmiendas. Desde luego, el ciudadano no va a votar a favor de una enmienda a la totalidad que directamente esta mañana tumbe de raíz esta iniciativa, sino que va a permitir, por lo menos va a votar que se permita, no sé lo que votarán otras opciones políticas, va a permitir en su voto que vaya al trámite de enmiendas para que sea mejorada si es el caso. Es una ley que se encuentra perfectamente dentro de las políticas sociales que el ciudadano defiende y espero y deseo sinceramente que esta llamada de atención a su grupo parlamentario remueva las conciencias para que esto no vuelva a ocurrir. Les interpelamos para que cumpla la ley, para que se preocupen por sus ciudadanos. Señorías, señorías, la Asamblea Regional de Murcia ya no es una mera comparsa de sus gobiernos de mayores absolutas y Ciudadanos como parte de ella está dispuesto a impulsar leyes que favorezcan al conjunto de la sociedad y no solo una parte de ella como ustedes históricamente han hecho. Esto, no tengan ustedes dudas que les pasará factura. Ya lo está haciendo, no aceptar los nuevos tiempos donde la pluralidad, el diálogo y los acuerdos son la base de nuestra democracia, es un grave error. Y miren ustedes, para terminar, ciudadanos, los de Ciudadanos, creemos firmemente en el liberalismo económico para general riqueza. Yo no sé en lo que cree usted, señor Víctor Martínez. Nosotros tenemos firmes convicciones, creemos en el liberalismo económico y una de las convicciones que tenemos y que hemos llevado a gala desde que estamos aquí es no interrumpir a los representantes de la soberanía popular que legítimamente están en uso de la palabra. Esa es una convicción que nosotros tenemos y usted no. creemos en el liberalismo económico para general riqueza, pero también en políticas sociales para que la justa redistribución de la riqueza creada para que se redistribuya y no haya ninguno de nuestros vecinos, ninguno de nuestros ciudadanos en situaciones claras de exclusión social. Ese es el camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Sánchez López, pasamos por tanto a votación de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? 21. ¿Votos en contra? 23. 22. ¿Abstenciones? Por tanto, queda rechazada la enmienda a la totalidad y se continuará la tramitación de la proposición de ley en comisión de regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana en la administración de la región de Murcia. Señora Presidenta. Señora Presidenta. Señora Presidenta. Sí. En nombre del Grupo Popular en la asamblea anunciamos el recurso de inconstitucionalidad institucionalidad que se presentará por parte del grupo muy bien muchas gracias señora pasamos